Hola, buenos días, mi nombre es Camilo Morales, venimos de la Universidad Libre y venimos a hacer unas actividades para los niños porque es el Día del Niño Hola, muy buenos días, mi nombre es Johan Escobar, vengo de la Universidad Libre estudio Licenciatura en Educación Física, estoy en séptimo semestre y lo que venimos a hacer hoy es celebrar el Feliz Día del Niño, aquí al Colegio Robert F. Kennedy estamos haciendo unas actividades súper, súper buenas que le van a ayudar muchísimo unos circuitos donde estamos rotando, empezamos con una actividad de aeróbicos y ahorita estamos haciendo unas actividades como coordinación, velocidad, lanzar ¿Puedo decir un abrazo tuyo? Claro que sí ¿Sí? Sí Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!